Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys, hoy volvemos con un nuevo vídeo informativo y hoy venimos a hablar algo que no ha hecho en sí Fall Guys, no es algo que sí hayan hecho ellos, sino que venimos a hablar sobre el Fall Factory, una cosa que han creado hace poco, un filtrador de Fall Guys llamado Fall Guys Pancake que lo voy a estar poniendo aquí por la pantalla y también voy a dejar el link a su Discord para que si os queréis unir porque desde ahí podéis probar el Fall Factory y este lo que trata es como un creador de niveles con los obstáculos del Fall Guys y que puedes crear básicamente tus propios niveles. Aparte de todo esto también hay que decir que este este filtrador lo que ha hecho es tirarse un montonazo de tiempo haciendo pues este editor y que aún está en beta o sea que se puede unir todo el mundo, todo el que quiera, pero que como aún está en beta pues hay un montón de cosas que faltan y un montón de bugs y cosas, pero los que quieran ir probándolo ya pues ya lo pueden ir probando, la verdad es que está bastante chulo y lo que vais a necesitar para descargarlo es entrar al Discord de Pancake, como he dicho lo voy a dejar en la descripción y desde ahí habrá una pestaña para descargarse el juego y básicamente lo que tenéis que hacer es descargarlo y aparte tenéis que tener un ordenador para descargarlo y Fall Guys descargado en Steam y también Steam. Si no tenéis esas cosas el juego no va a funcionar ya que usa el código de Fall Guys. También por último tengo que decir que por ahora nada de esto es oficial, todo esto ha sido hecho por un fan y estaría muy bien si lo apoyaseis y puede ser que Mediatonic intente hacer algo parecido incluso que contraten a Pancake no lo sabemos aún, pero por ahora esto tiene muy buena pinta y aunque no es oficial pues que lo quiera probar pues que ya saben que pueden probarlo y aún todo el mundo no puede hacer sus propios niveles pero pronto estará disponible para todo el mundo el hacer sus propios niveles. Así que este ha sido un vídeo corto, ya lo sé, y si os ha gustado el vídeo dadle like y suscribiros para más vídeos así. Voy a intentar seguir subiendo vídeos así diarios más o menos o al menos variados y hasta el próximo vídeo. Adiós a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!